Tiro al Blanco con James Samaya Alvará Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Primer dardo Bueno, tengo una pequeña pregunta para el Contralor Municipal Con base en el comunicado de esta semana Defendiendo, diciendo, expresando, exteriorizando Mejor dicho, se puso de fino Esta vez no escribió el tocino como diría Noreña Pero bueno, dejémoslo ahí También va a salir a defender lo del lote de la novena, doctor Alberto Arias También va a salir a defender el tema de los abuelos De los que están en la guandoca, digo, de los que están allá También va a salir a defender lo de la S. Salud Pereira También va a salir a defender lo de la Secretaría de Salud Municipal También va a salir a defender lo de lo funesto y nefasto que ha sido esta administración De los brotes de corrupción, sería bueno Y sería una buena pregunta Contralor Una pequeña respuesta a estas inquietudes Solamente es eso Y nada más Porque la verdad Hoy, usted no genera confianza Segundo, Eduardo Está el combo de la revocatoria Y está el combo de oposición Freddy Arias, Noreña, John Jairo Bello Bueno, yo no sé si Julián Andrés Espina Ellos manejan unos combos reales Usted, Alberto Arias, Contralor Municipal Usted está manejando un combo también Con una señora de apellido Arcila Bueno, a lo mejor involucró todo eso Si los del combo 1 están así Usted del combo 2 para favorecer O dejar de acelerar con el tema del papagayo Sería muy bueno saberlo Solo pregunto Porque aseveraciones no se pueden hacer Tercer dardo No olvide ir a Hotel Cataluña Ya Freddy Arias estuvo allá Y le fue muy bien en el Hotel Cataluña Calle 19 861 Bueno Está rodando un comunicado De la doctora Andrea Soto Mejía Donde ella habla de unas cosas Que la verdad me sorprendió Dice Aunque el tiempo no es muy amplio Por definir la conformación de listas Creo que me deja un espacio para reflexionar Frente a algunos aconteceres Por ejemplo Los hechos recientes en el partido de la U Tanto a nivel nacional como regional Se refería a la doctora Andrea A la pérdida de investidura Del extinto senador Soto ¿O se refería a la forma absolutista que manejó el partido el extinto senador Soto? Donde solo se hacía y se decidía lo que él quería Y sus intereses y de algunos de sus socios Como a mí me llaman el negrito del batey Como Barragán En fin Que hoy tiene a pedazos el partido de la U Porque todo lo que no se acataba Era considerado enemigo Oiga Y eso es claro Cuando Soto hablaba y nadie decía caso Era el peor enemigo O si no pregúnteselo a JJ Velázquez en dos quebradas A Judic Giraldo Al mismo Freddy Arias Benicio Zuluaga Marta Elena Bedoya Y cientos de afectados por el régimen dictatorial y terror de Sotista Que imperó durante casi 20 años Y que hoy tiene cenizas El partido de la U Ah Doctora Andrea Súmele cientos de concejales y ediles Que más que respeto tenían Era miedo Que los mordiera el jefe absolutista Del mal llamado movimiento Casa de la Democracia Que era un aullido de Soto Disfrazado del partido de la U Dice usted Doctora Andrea Así como expectativas recientes En torno a la reforma política Que se tramita en el Congreso de la República Y genera incertidumbre Tukituqui Lulú Se refería a las listas cerradas Donde usted no tiene chico en ningún partido de Risaralda O será que va a aspirar por el partido del maíz Ah Doctora Andrea Será que se refiere usted a que hoy quedaron sin partido Y tendrán que arrimarse al partido de la U Que es Hechura Y donde llegará No como jefecita No con jefe Soto Sino que tendrá que moler codo a codo Las votaciones ¿Por qué partido como el Conservador Liberal O el CD Verde Ustedes no pueden arrimarse? Bueno De pronto cambio radical Pero ahí usted sabe Que será segundona Y ayudará a que Ramos sea representante Y de pronto Así usted cuota burocrática Si cuaja lo de Vargas Lleras Para que le den un puestico a nivel nacional Dice usted sin duda La suerte de los partidos Es de suma importancia Aún con lo asombrecido Que tiene todos los colombianos Se refiere usted a la compleja situación Que vive la U Por la sanción del Consejo Nacional Electoral Los quebrados Santa Rosa En fin Doctora Yo creo Que está dando pasos De animal grande Usted está pidiendo garantías Las mismas garantías Que dio su papá Cuando estuvo allá Solo pregunto Bueno Que dio el ex senador Soto Por favor ¿Eso no es doble moral? Digo 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 Mi mamá No me lo va a creer Pidiendo Lo que nunca dieron Cuarto dardo Estuvo el presidente De Cambio Radical Un éxito Este sábado En la Perla del Otoño Más de 10 mil firmas recolectadas Un Diego Ramos comprometido En fin Ahí es donde uno ve Lo que quiere Cambio Radical Con un William Córdoba Que está sometido A un gran trabajo Colectivo De un partido Que quiere tener Su propio senador Como Juan Manuel Arango Vélez Pero obviamente Que Diego Ramos Está por otro lado Aquí está El doctor Enrique Vélez En tiro al blanco Primero Como presidente del partido Quiero venir A reunir con toda la dirigencia De Cambio Radical A organizar Todo lo que va a ser El proceso De elecciones En el mes En el mes de marzo Y obviamente A tener un diálogo directo Con todos nuestros líderes Y lo voy a hacer En próximos minutos En el Recinto de la asamblea departamental ¿Cómo va el partido Cambio Radical? Muy bien Como lo he dicho Es el partido de moda Hemos cambiado Una metodología Ya han visto un video Que he lanzado Por todas las redes Donde usted se puede inscribir Inclusive por internet Aportando ideas Para el partido Sorprendentemente Ya a la noche Ayer Ya van 14 personas Que se han inscrito Por las redes Hoy Digamos que ese es El sitio Donde se hacen Las grandes campañas Y sin haberlo lanzado Porque fue simplemente Una prueba Que hicimos en una semana Ya van 14 personas Que quieren ser Candidatos a Senado A Cámara Por Cambio Radical Este partido Va a ser partido De mayor crecimiento En Colombia No duden Que vamos a tener Más de 20 senadores Más de 35 representantes Y vamos a apoyar A Germán Vargas Como presidente De los colombianos Y no nos queda Ninguna duda Que va a ser El próximo presidente De Colombia Reformas tributarias Sí o no Reformas tributarias No Pues es que no hay Política Exactamente Reformas políticas No No por un tema Absolutamente claro Nada tiene que ver Con los acuerdos En La Habana Segundo Esto no se puede improvisar El calendario electoral Ya comenzó Ahora no le pueden cambiar Las reglas del juego En la mitad y camino Tercero Yo como presidente De un partido No puedo ser irresponsable Que me salga una ley De listas cerradas Y a dedo En cinco días Vaya a escoger Quien es el primero Del uno al cien En senadores Y en el caso Del departamento de Rizalda Del uno al cinco Quien va a ser Quien van a ser Los representantes Sería absolutamente Salido de todo el contexto Entonces cambio radical No vota La reforma política Pero con el tema De la coalición Que ya se presentó Que opinión le merece La coalición entre Pajardo Robledo Claudia López Yo creo que es la Es la dinámica De la política Yo la verdad No voy a hablar Ni bien ni mal De los demás candidatos Creo que Esa es la responsabilidad Que tiene el cambio radical Me parece que eso Dentro de la democracia Es muy importante Pero no voy a dar Un concepto Ni positivo Ni negativo El país va por buen camino O mal camino Doctor Vélez Va por buen camino Este país sigue Sigue con un crecimiento Va a crecer mucho Van a ver las propuestas Que Germán Vargas Le va a presentar al país Va a permitir cambiar El contexto del país En todos los temas En todos los temas Ya hay temas Desde lo mínimo Desde el tema De la seguridad urbana Por ejemplo Van a ver unas cosas Absolutamente creativas Y todas esas propuestas Van a ser adoptadas Por todos los candidatos A Cámara y Senado De cambio radical Donde todo el mundo Se tendrá que comprometer Con lo que Germán Vargas Le presenta al país O sea que va a haber coherencia Entre cambio radical Y mejor Vargalleras En el tema De los que Vayan a escribir A Germán Vargas Aquí hay una coherencia Total en ese sentido Es claro que Desde el gobierno Están direccionando La reforma política Pues yo veo Muy desesperado Al señor ministro Pero Yo creo que El ministro Tiene que entender Que las reglas Del juego No se cambian En la mitad El cambio ¿Risaralda Mienta a un senador? ¿Se responde al senador? Qué bueno que le diga senador Así quiero que le diga Mire la gran oportunidad ¿Cuál es la La política De cambio radical? Es tener un senador En cada uno De los departamentos Si vamos a tener Presidente de la república Vamos a apoyar Un presidente de la república Qué bueno que Juan Manuel Sea el senador De Risaralda Un senador amigo Del presidente Eso es muy importante Para los departamentos Y les hago una reflexión A todos los ciudadanos De cada uno De los municipios De Risaralda Piensen en Juan Manuel Arango Que va a ser El hombre más cercano Que va a tener Gemán Vargas Una vez sea presidente Y eso le permitirá A este departamento Tener un gran desarrollo Así que les doy Esa invitación Como ya definiré Las cámaras Seguramente En los próximos días Que se definan La reforma electoral Y vamos a tener Unas cámaras Bastante importantes Que hoy ya está El doctor Diego Pero obviamente El resto Que va a mantener Una lista muy importante Quinto dardo Oiga Quinto dardo Vaya 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 Y no Lo que usted quiere O lo que usted quiere Acomodar Cuéntenos De políticos La pérdida ¿Por qué ¿Por qué 500 en 4 días? Definitivamente Ningún proceso La inversión de la inversión Tanto con Tanto con Tanto con Tanto con Todas esas obras Como tener vivienda De verdad Que no es riqueza Pero que pobreza Si no se tiene Es de que Todos saben De dónde vino Porque él estuvo También junto con El ministro Acompañando Al ministro De turno También cuando Él ya No estaba Dentro de ese ministerio Pero que fue Un gran hombre Que se dedicó De verdad En todo el país A entregar Más de 130 mil Viviendas Totalmente Gratuitas O sea Que nosotros Salimos favorecidos Con 1.124 Viviendas Gratuitas Malavipa O sea Para los ahorradores Los que ganaban De un salario mínimo A dos salarios mínimos Esa fue una gran oportunidad 1.244 O sea De que Tenemos mucho Que mostrar Muchísimo Que mostrar Por parte Del doctor Vargalleras En el municipio Dos quebrales ¿Qué equipo De trabajo Por el departamento De Rizaral Le va a desplegar Para seguir Una recolección? Con todos los líderes Ya estamos trabajando En cada uno De los municipios Con concejales Con todos esos amigos Que de una u otra manera Podemos tener En cada territorio Haciendo nuestra Recolección De firmas Y demostrando Que sí Vamos a ser Un gran equipo Aquí en el municipio Aquí en el departamento De Rizaral ¿Y justamente hablando Del primer ¿Cuál fue el aporte De la campaña De Diego Ramos? Bueno Hoy ya trajimos En estos cuatro Días escasos 3.745 firmas Que yo diría De que Es un gran récord Para lo que hemos empezado Sé que nuestro compromiso Es tener muchísimas Muchísimas Cuando ya se cumpla El tiempo Que es más o menos De aquí A unos mes y medio O sea A unos 45 días Donde vamos a estar Muy activos Con todo nuestro Gran equipo Con todos nuestros Grandes amigos En todo este Campo de Recolección De firmas ¿Por qué Rizaral No debe estar Con la Bueno Yo creo que ya Me conocen un poquito A través de las redes Sociales A través de los Medios de comunicación De todo nuestro Gran trabajo Que se hizo en equipo En el municipio De Dos Quebradas Vivienda gratuita Agua potable Infraestructura Seguridad alimentaria Nuestros adultos Mayores Que fue prioridad Nuestros amigos Con discapacidad Nuestros niños La educación La salud Todo Trabajamos en equipo Para que hoy por hoy Nuestro gran desarrollo De nuestra gran ciudad Como es Dos Quebradas Pudiera estar muy adelante De verdad De que queremos estar En Cámara de Representantes Con la ayuda de Dios Y de todos ustedes También tocando puertas Porque definitivamente Los municipios No tienen Ninguno de esos recursos Para inversión Propia Entonces por eso Queremos ayudar muchísimo Desde Bogotá Porque en los ministerios Es donde están los recursos Y ese es un gran compromiso Que tenemos Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Samaya Alvará